La Argentina despedazada, partida en dos ideas. Bueno, si nos ponemos a hacer memoria y ver señales, el 9 de diciembre del 2015, el día que Cristina da el discurso de despedida en Plaza de Mayo, en la Casa Rosada, en Rosario, en el monumento de la bandera, la bandera argentina se parte en dos, cayendo la mitad de la bandera que tenía el sol al suelo, quedando la otra mitad en el mástil. Eso fue una señal, una señal que nos decía que se iba un gobierno, se partía la bandera en dos, se iba una parte de la bandera, con el sol, con el sol, quedaba la otra mitad en el mástil, un día antes de la asunción de Mauricio Macri. La Argentina despedazada, partida en dos ideas. Partida en dos ideas. La Argentina despedazada, partida en dos ideas. Una señal, clara señal, una señal, una señal que nos decía... Te pongo esto en pantalla de minuto 1 del 9 de diciembre, un día antes de la asunción de Macri, la bandera del monumento se partió por las ráfagas en Rosario. Esa bandera, el día antes, quedó así, partida al medio. La parte del sol desapareció. No va a haber sol para la Argentina. Según la sabiduría ancestral, si este episodio lo analizamos desde la sabiduría ancestral, como augurio, es pésimo augurio, la bandera se le fue el sol... El sol revela las caras del actual gobierno. Así como aparece el sol en la psicografía, el sol también aparece en ambas marcas o logos de los partidos correspondientes al Frente para la Victoria y Unión Ciudadana. Llegará a la Argentina empobrecida un nuevo sol. Llegará el día que la falsa palabra sea creída. Llegará cuando las aguas avancen con fuerza de ira. Cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria. Cuando la tierra tiemble bajo sus pies. Cuando la intriga levante las masas. Cuando el ladrón corra en las calles sin ser aprendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas políticas. Llegará con el 6 en el 6. Llegará en mayo. El 6 más 6 es 12. Y si llega en mayo que es 5 es 17. 7 y 1 es 8. 8 es el comienzo. Y en mayo fue el comienzo del kirchnerismo. Pues Néstor Kirchner asume un 25 de mayo. Hay que pensar en esta psicografía. Cómo se encontraba la Argentina. Que necesitaba salir adelante. Argentina. Aprestados el día de la mesa llega. Limpiad vuestras ropas. Humillad el carácter. Perdonad la ofensa. Besad al que lloró. Atended al que sufre. Si tal hicieras presto. Presto seréis en la hora azul. En la hora del sol. Hay que pensar en esta psicografía. Cómo se encontraba la Argentina. La Argentina venía del 2001. La fiesta menemista. El de la década del 90. El sushi de la Rúa. Con la Alianza. Todo eso quedaba mal visto ya. Porque se habían visto las caretas. De esta gente. Del corralito. Del declive total. Del país. Del caos. Del verdadero caos. Donde ahí se vieron las caras. Uno a uno. Entonces. Tenía que. Tenía que. Surgir algo nuevo. Una esencia del. Del ser. Tenía que ser vista por el otro. Y bueno. Lo que necesitaba. La Argentina era la humildad.